La verdad es que para mí estar en este momento me siento un poquito nervioso, no por hablar, porque ustedes saben que yo hablo muchísimo, es porque de estar al frente han pasado ocho meses y prácticamente el 99.9% de todas las personas que están aquí saboreamos el campeonato número 21. Y esa es la división. Me digo que pasa rápido, y como digo, ahora Manny dice el proceso, desde que yo me sentí con Manny y comienzo a ver historias de las agresiones y en qué he dicho yo me he metido. Cuando me llevo a Santiago, lo primero que me encuentro en un lugar que me dice un fanático, me dice, yo te doy dos semanas te doy a ti. Ahí va a estar a todo el mundo. Y de verdad, entonces ese proceso de Manny, hablar con Manny, yo nunca repito, no vi el proceso, me siento con Chilote y Manny, para gente trabajar para Chilote y para Manny. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Quién quisiera estar en este zapato? Porque son gente que está adelantada en este negocio, adelantada en el juego. Pero yo, hay algunas veces que me siente un fin, y yo les garantizo, esto es una mentira, yo tenía ese fin, que yo iba a ser reconocido o iba a conseguir cosas grandes en esta ciudad, en las águilas y bañas. Yo en algún momento dije, yo quisiera ser recordado en la pelota invernal, pero nunca imaginé serlo con las águilas y bañas. Y para mí es una bendición que hoy en día, hoy en día, me obliga a mí a ser mejor y llevar a este equipo al mejor nivel posible. No es fácil, no es fácil, no es fácil por todo lo que me ha hecho los humanos. No es fácil porque aquí, tú pierdes un partido y él es el peor Manny del mundo. En cada año partido, pues ahí está el peor Manny, cuando dio la línea, cuando está Juan Carlos, pero nunca le han querido Manny, y eso está bien, porque yo pienso que la contratación de Manny y de las reglas civiles fueron muy aceptadas. Yo siempre he dicho que en el proceso de los nueve años, yo nunca estaba, pero en ese proceso de nueve años sin ganar, el más afectado fui yo, y se lo digo en el corazón, porque la presión era día y noche, día y noche. Pero como yo tenía mucha confianza en el material, yo tenía mucha confianza en lo que Manny había logrado, conjunto con Chilote y el taller de trabajo, me lo pusieron más fácil. Yo tenía, para mí, desde el principio, el mejor equipo. Hubo dudas infinitas de mucha gente. Pero ahí no me da mentira, muchachos. Nosotros siempre, o sabíamos que íbamos a ser campeones. El último día, el séptimo partido, cuando iba hacia la capital, y les quiero contar esto, porque en realidad era lo que sentía. Nunca, en ningún momento, dudé de ser campeón. No dudé. Yo sabía que nosotros íbamos a ser campeón. Cuando voy llegando 10 minutos antes en el tráfico, me viene como que porque hay una gente que dice que tengo la mente muy fuerte. Me llegaban cosas que tenían cosas negativas, y yo empecé a buscar las cosas positivas. Y cuando llego aquí, había dos, tres jugadores, y yo quería ver la cara de los jugadores, cómo estaban para ese proceso. Porque no era fácil. Para mí, tal vez, no era tan difícil. Era difícil para Manny, era difícil para los coches, era difícil para Juan Carlos Pérez, para Ronnie, para Pocotó, para Zuelo, para los que habían perdido la final anterior en nuestra casa, en el Valle de la Norte. Enfrentábamos otra vez al ICEI, pero en otro escenario. Ustedes, porque ustedes son los que, ese proceso, tal vez, no nos íbamos a recuperar, tal vez, de una derrota de ese sentido partido allá. Pero yo no tenía eso en mente. Cuando yo vi los muchachos, con esa, yo no sé, yo vi esos muchachos, con esa energía, yo dije, no hay chance para el ICEI, nosotros vamos a estar mejor. Y lo logramos, le doy gracias a la directiva, le doy gracias a los medios, le doy gracias a los muchachos, al cuerpo técnico, porque esto fue una labor de todo el mundo. Aquí no hubo un héroe en especial. Fueron muchos héroes para conseguir la 21. Y más en el cargo de él, y yo no estoy de acuerdo del proceso. Nosotros vamos a conseguir también la 22. Yo les bendiga. ¡Uy! Vamos por la 22. Si lo digo, el 15, el 1, el 1. A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en Coop Médica, tu opción inteligente. En Coop Médica, la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Coop Médica, protegiendo tu futuro.